De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador, te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. Y el Señor respondió, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este psicómoro, Arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. Gracias. 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 Gracias.